Trabajan contra reloj. Por orden del DINSE, estos 15 obreros tienen un mes y medio de plazo para reconstruir 6 aulas y levantar otras 3, incluida la batería sanitaria de la Escuela Jorge y Casa Delgado en Babaoyo. Esto a solo 6 días, iniciar el periodo lectivo en Escuelas Fiscales de la Costa. Oficialmente nada, porque nosotros estamos a la espera de lo que dispongan las autoridades superiores. No podemos nosotros hacerlo nada más que esperar que ellos nos dispongan. Con cepillo tratan de borrar las marcas que dejó la inundación en la Escuela Italia Vaquerizo. Aquí la cocina quedó dañada, el techo tiene numerosas perforaciones y para rematar la bomba que provee de agua no sirve. La escuela está destruida. A nosotros nos han dado un ultimátum de que tenemos que pintar las aulas. Acabamos de llamar a un señor para ver si por lo menos de blanco la pintaban. Dice el señor que por lo húmedo que están las paredes, como usted puede darse cuenta, no puede pintar. Los damnificados que aún viven en las escuelas deben abandonar las instalaciones antes del viernes. Mi casa está destruida, está, mejor dicho que lo que uno aplasta, se quiebran en las tablas. Del 100% de los planteles educativos en la provincia de Los Ríos, un 45% no están listos para iniciar clases. Y de hacerlo tendrán que improvisar otros centros hasta que se redecue la infraestructura. ¿Qué me queda? ¿Recibir a los niños aquí en esta situación? Porque no puedo hacer más. Tampoco le puedo decir a los niños váyanse a la casa porque yo ya no tengo esa disposición. En Babaoyo, Los Ríos, VLONO Fregama Noticias.